¿Qué es la nutrición saludable? Tiempos inciertos en Extremadura y también en los medios rurales donde muchas y muchos estamos intentando construir unos proyectos que piensen en el derecho a una producción sostenible y también el derecho de las personas, de todas las personas, a una nutrición saludable. Por eso nos hemos lanzado a construir, junto con instituciones de investigación y de políticas públicas, el primer Congreso Extremeño de Agroecología. Este tendrá lugar del octubre a noviembre en varias fases. En la primera abordaremos temáticas en lugares específicos, como por ejemplo este 9 y 10 de octubre en Mérida, políticas de la Unión Europea, alimentación ecológica y circuitos cortos de comercialización. Luego, del 19 al 21 de noviembre, tendrá lugar en lo que es el Congreso Oficial en diferentes universidades. Oportunidad que no debes perderte para entender qué necesitamos en la producción, qué políticas públicas se podrían hacer y cómo se puede hacer una investigación aplicada que acompañe estos procesos. Eres importante, así que visita nuestra web, suscríbete a nuestro boletín y te mantendremos informado o informado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.